¿Qué es el objetivo de la regulación del cannabis medicinal? ¿Qué es el objetivo de la regulación del cannabis medicinal? ¿Qué es el objetivo de la regulación del cannabis medicinal en el país? Bueno, pues podemos inventar el sistema desde cero o podemos mirar a nuestro alrededor y ver qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando. Entonces, en ese sentido y en ese contexto hemos decidido organizar este bloque de charlas enseñándoos unos ejemplos. No vamos a cubrir todo, sería materialmente imposible, pero mostrándoos unos ejemplos de cómo están funcionando otros países de nuestro entorno y qué cosas tenemos que aprender de ellos y qué cosas no deberíamos copiar de ellos. La primera de estas charlas la va a impartir José Carlos Bouso. Es miembro fundador y miembro de la Junta Directiva del Observatorio Español de Cannabis Medicinal. Es psicólogo clínico y doctor en farmacología y es actualmente el director de proyectos científicos de la Fundación ICERS, que es la International Center for Ethnobotanical Education, Research and Development. El objetivo de ICERS es integrar las plantas medicinales como herramientas terapéuticas en la sociedad occidental. El trabajo de José Carlos se ha centrado en el estudio de los usos terapéuticos del cannabis, de la ibogaína y de la ayahuasca. Y para mí es un enorme placer presentarle a José Carlos Bouso. Muchas gracias, Cristina, por tu presentación. Muchas gracias por venir, a mi familia también. Estoy muy contento de que estén aquí. Estoy doblemente contento, triplemente contento. Primero, por formar parte de este increíble grupo de colegas, del que me siento muy honrado habiéndome dejado formar parte de ellos. Y tratando de aportar mi granito de arena para que el día de hoy sirva para que algunas cosas puedan cambiar en este país con relación a la situación de los enfermos que utilizan cannabis y con relación a la situación del cannabis medicinal. También por estar de nuevo después de mucho tiempo, muchos años, creo que no daba una charla en mi ciudad, aquí en Madrid. Así que por todos estos motivos estoy muy contento. Como vamos con un poco mal de tiempo, voy a tratar de reducir un poco el tiempo de mi presentación. Voy a empezar, bueno, pues más o menos por el principio. ¿Cuáles son las causas de que el cannabis a día de hoy esté prohibido? Bueno, pues probablemente muchos de ustedes ya lo saben. Todo parte de una convención de Naciones Unidas en el año 1961, impulsada por los Estados Unidos, en el que se decide que hay una serie de plantas, fundamentalmente el cannabis, la hoja de coca y la planta del opio, que se deciden fiscalizar. Esto quiere decir que pasan a ser prohibidas y que pasan a perseguirse su consumo. Bueno, el convenio de Naciones Unidas empieza con este preámbulo que dice de las partes preocupadas por la salud física y moral de la humanidad. Ya de entrada, cualquier preámbulo que se inicie con este tipo de lenguaje es una especie de preámbulo que incita a una especie o uno piensa que lo que se avecina es una especie de cruzada. Y realmente lo que nos encontramos después de los convenios del 61 es una cruzada. No una cruzada contra las plantas, porque es imposible erradicar del planeta plantas como el cannabis, la hoja de coca o la amapola del opio, que probablemente nos acompañan desde los orígenes de la humanidad. Tratar de erradicarlas sería como tratar de apagar las estrellas del cielo, algo que es bastante imposible. Con lo cual, probablemente, esta cruzada no es contra las plantas, sino contra las personas que, por unas razones u otras, la usan. Generalmente, son cruzadas que tienen un origen racial. La prohibición de la hoja de coca se fundamenta en un informe del año 1950, en el que se dice que probablemente los indios son indolentes y abúlicos por consumir hoja de coca. En ninguna parte del informe se menciona que probablemente los problemas que pueden sufrir los indios se deben a una desnutrición, a desigualdades sociales y raciales. En cualquier caso, no todos los cruzados, en toda cruzada siempre hay un resquicio para la compasión y, en este caso, incluso el convenio del 61 menciona explícitamente que el uso médico de los estupefacientes continuará siendo indispensable para mitigar el dolor. Y esta frase está vigente en el convenio desde el 61 y cualquier Estado que quiera cumplir con los convenios debería haberlo cumplido. Siempre se regaña a los convenios o a los Estados por incumplir alguna de los tratados o de los puntos que se mencionan en los convenios, pero nunca se les llama la atención de no cumplirlos en positivo, es decir, de iniciar los programas que la propia convención del 61 exige. Y el corolario final de las cuestiones que los convenios del 61 exigían es que el uso y la posesión de estupefacientes solamente estarán reconocidos con fines médicos y científicos. Es decir, los propios convenios ya permiten y ya reconocen un uso médico que los Estados deben cumplir porque es un derecho inalienable de la humanidad el poder disponer de estupefacientes para paliar el dolor. ¿Qué ocurre? En España se firma este convenio del 61, se firma en el 67, se firma en el 66 pero la ley se publica en el 67 y de nuevo se recoge el espíritu del convenio en el que se queda delimitado que es la administración, se debe crear una administración por el sector público minuciosa y total para el control de los estupefacientes. Este control de los estupefacientes, de nuevo, incluye los usos médicos. De hecho, el artículo 22 de la ley de estupefacientes dice textualmente que no se permitirán otros usos de los estupefacientes que los industriales, terapéuticos, científicos y docentes autorizados con arreglo a la presente ley. Esta es una ley que firma Francisco Franco en el año 67, es una ley franquista que nos sorprenda o nos pueda parecer sorprendente o no, todavía es la ley que en España sigue vigente con relaciones estupefacientes, con lo cual, digamos que es una ley que permitiría la instauración de programas de cannabis medicinal. ¿Cuál es la situación legal internacional? Bueno, desde el año 1996 en el que California inició el primer programa de cannabis medicinal, numerosos estados norteamericanos, como ustedes sabrán, y numerosos países han ido instaurando programas de cannabis medicinal hasta llegar al momento en el que en el año 2014 la JIFE, que son los señores que ordenan a nivel internacional las políticas de drogas, en su informe del 2004 establecen cuáles son las medidas que un Estado, que un gobierno debe cumplir para que se instauren programas de cannabis medicinal. Es decir, la instauración de programas de cannabis medicinal está perfectamente regulada dentro de la legislación internacional, está perfectamente recogida e incluso está ordenada en el sentido de que es lo que deben cumplir estos programas. Reconociendo de nuevo que los estupefacientes, incluido el cannabis, están restringidos a sus usos médicos y científicos. Bueno, la convención única permite a los estados, partes, el uso del cannabis con fines médicos. Esto está ya reconocido. Si antes no estaba del todo explícitamente, desde el informe del 2014 lo está. Y también la convención única exige que los estados adopten tales programas que cumplan con una serie de requisitos. El principal es establecer un organismo nacional de cannabis encargado de fiscalizar y supervisar el cultivo de la planta del cannabis y es pedir licencias con ese fin, que es lo que han ido haciendo numerosos países en los últimos años. Y como ya ha ocurrido desde la instauración del convenio del 61, pues no todos los países lo cumplen. Entonces, aquí también en el informe del 2014, pues la Junta observa que las medidas de fiscalización en vigor con el reglo de muchos programas existentes en diferentes países no alcanzan a satisfacer esos requisitos. Claro, son requisitos que los países como estados soberanos deciden cumplir o no cumplir. Y la JIFE no está por encima de la ley soberana para obligar a estos estados a que cumplan con sus requisitos. Ahora veremos algunos ejemplos de países que cumplen escrupulosamente con las directrices de Naciones Unidas y países que no lo cumplen tan escrupulosamente y que tampoco les pasa nada. ¿Cuál es la situación actual legal en España? Esta situación legal en España ahora mismo, pues también viene a decir que hay otros organismos también, como es la Agencia Española del Medicamento, o hay otras normativas que regulan el uso de medicamentos. Y, de hecho, en 2015, esto es una ley de 2016, en 2016, perdón, en 2006, se promulga la ley de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios, que es la que regula qué condiciones debe cumplir un fármaco o un producto para ser considerado un medicamento. Pues bien, incluso un eventual programa de cannabis medicinal en España cumpliría con esta ley de garantías y productos sanitarios, porque hay un artículo especial, el artículo 51, que se refiere a medicamentos de plantas medicinales. Bueno, dice que las plantas y sus mezclas pueden ser considerados como medicamentos si cumplen una serie de condiciones. Una de estas condiciones es que el Ministerio de Sanidad establecerá una lista de plantas cuya venta al público estará restringida o prohibida por razón de su toxicidad. Esta lista de plantas aún no se ha publicado, con lo cual, si en su día, cuando se publique, no se incluya el cannabis, el cannabis podrá formar parte de la farmacopea. Porque, además, lo que exige esta ley para que un producto no tenga que cumplir con todas las fases de ensayos clínicos que darían como consecuencia la consideración de un medicamento es que podrán venderse libremente al público las plantas tradicionalmente consideradas como medicinales y que se ofrezcan sin referencia a propiedades terapéuticas, diagnósticas o preventivas, quedando prohibida su venta ambulante. Esto quiere decir que para que un producto sea considerado un medicamento tiene que pasar por todas las fases de ensayo clínico hasta que se considera que este medicamento tiene beneficios terapéuticos para una indicación concreta. En el caso de las plantas medicinales o que tradicionalmente se les reconoce cierto uso medicinal, estas fases de ensayo clínico no son necesarias y no lo van a ser necesarias nunca porque se necesitarían muchos años para que cada uno de los productos tuviera que pasar para cada una de las indicaciones por todos los procesos o por todas las fases de ensayo clínico. ¿Qué es lo que reconoce que el cannabis pudiera entrar? El cannabis me refiero a la definición legal. El cannabis, no estoy hablando de medicamentos basados en cannabinoides, que luego el doctor Holgado creo que hablará de ellos, estoy hablando de cannabis tal como lo define la legislación internacional, el convenio del 61, como las humildades floradas de la planta del cannabis ativa. Estoy refiriéndome en todo momento a programas medicinales basados en la planta, en el uso de la planta. Bueno, pues ¿por qué cumple con la categoría de planta tradicionalmente considerada como medicinal? Pues creo que todo el mundo lo sabe hoy en día. El cannabis fue uno de los principales productos que se podían encontrar en las farmacias españolas, no solo españolas, sino de todo el mundo hasta principios o mediados del siglo pasado, cuando empiezan a entrar en vigor las convenciones. En las farmacias españolas se podía conseguir un extracto, había principalmente tres genéricos, que era un extracto blando de cannabis síndica o extracto graso de manteca de hachís, un extracto hidroalcohólico de hachís, consumidores de caña, consumidades de cáñamo, o sea, cogollos de cáñamo, y no solamente había decenas, había como varias decenas de productos fabricados de manera autóctona por diferentes farmacéuticos o por diferentes empresas farmacéuticas del Estado español, sino que también había toda una farmacopea que se importaba de otros países. Luego, el cannabis se puede considerar que es una medicina de uso tradicional en España, como lo ha sido en todo el mundo, y no es que haya evidencias, es que los productos que existen basados en extractos de cannabis, pues bueno, como digo, estos son algunos de los ejemplos, se cuentan por decenas. Luego, no hay ninguna razón a nivel legal, ni siquiera habría que aplicar nuevas normativas especiales para considerar el cannabis un producto terapéutico e instalar programas de cannabis terapéutico porque los cauces ya están regulados de cómo hacerlo desde la ley del 67 de estupefacientes. De hecho, existen numerosos estupefacientes que se venden hoy día y que tienen sus circuitos comerciales en farmacias, en uso hospitalario, es decir, la regulación de los estupefacientes como productos sanitarios tiene su bien reconocida y asentada forma de desarrollo. Bueno, ahí sería imposible para mí hacer todo un listado de los diferentes países o los diferentes estados que cuentan con programas de cannabis medicinal. Bueno, estas son algunas cifras. En Estados Unidos hay registrados más de un millón de pacientes. que varían desde estados como Minnesota, en el que hay poco más de mil, a Colorado, donde hay más de 100.000. En Israel hay registrados unos 25.000, en países bajos unos 4.500, en Canadá otros 45.000. Hay países como Chile, Colombia, Macedonia, Uruguay o Canadá, que tienen sus propios programas de cannabis medicinal. Y hay países como Australia, Croacia, Jamaica, Suiza, Polonia o Nueva Zelanda, donde se están preparando este tipo de programas. El cannabis medicinal o los primeros programas de cannabis medicinal se iniciaron en Estados Unidos en el año 96, en California, pero a día de hoy hay más de 25 estados, al menos 25 estados, junto con los distritos de Colombia. Guam, que es una isla que está en el Pacífico Occidental que pertenece a los Estados Unidos o Puerto Rico, que tiene sus propios programas de cannabis medicinal. E incluso el Instituto de Medicina, que es como el máximo órgano médico de Estados Unidos, ha reconocido que existen datos científicos suficientes acerca del potencial terapéutico del cannabis, principalmente del THC, para el alivio de algunos trastornos, como es el dolor crónico, el control de la unausia, el vómito, la pérdida de apetito en pacientes que están con quimioterapia y algunos otros. De hecho, estos son cifras del año 2012. El número de personas que en 2012 estaban registradas en programas de cannabis medicinal en los estados de Norteamérica no llegaban a las 300.000 y ahora en 2016, las últimas cifras que yo fui capaz de encontrar, sobrepasaban el millón. Y la mayor parte de los pacientes que se beneficiaban de estos programas de cannabis medicinal eran pacientes con dolor crónico severo. También en espasmos musculares, en náusea y vómito de quimioterapia, en anorexia y caquexia, también en personas que están tomando productos anticancerosos, VIH, cáncer, hepatitis C, pero sobre todo es en el tratamiento del dolor crónico. Y hay 16 estados con leyes específicas exclusivamente sobre CBD, sobre cannabidiol. La primera experiencia, como decía, la primera experiencia a nivel de Estado norteamericano, no de Estado soberano, era Estados Unidos en el 96, perdón, en California, pero el primer país que inició programas de cannabis medicinal fue los Países Bajos, en un programa en el que la marihuana que venden en farmacias, son en botes de 5 gramos, es cannabis estandarizado, con diferentes concentraciones de THC y CBD, con diferentes ratios en el que los pacientes conocen perfectamente cuál es la cantidad que están consumiendo, además está libre de contaminantes, cumple con los criterios de calidad más estrictos para que un producto pueda ser vendido en farmacias. Y quería mostrarles algunas cifras interesantes, porque cuando se habla de que se van a iniciar programas de cannabis medicinal, pues siempre hay un sector, sobre todo de la clase política, que se echa las manos a la cabeza. Es como una excusa que quieren muchos pacientes para poder colocarse, o muchas excusas que quiere la gente que le gusta fumar porros para aprovechándose de la vía medicinal poder autoabastecerse de cannabis. Bueno, en Holanda tenemos la suerte como ejemplo de que por una parte el cannabis se vende de manera libre en los coffee shops, aunque como también se decía esta mañana está prohibido, es otra paradoja más de estos sistemas prohibicionistas en los que vivimos, pero a la edad existe un circuito de dispensación en farmacias con receta médica y con beneficios y subvenciones de la seguridad social. Bueno, lo que nos encontramos es que la media de veces que los pacientes holandeses usan marihuana es de 251 días del año, es decir, ya no lo están usando todos los días, probablemente solamente lo utilizan cuando lo necesitan. El número de veces que acuden a los dispensarios es de unas seis veces al año y la media diaria de gramos que utilizan no llega al gramo diario, una cantidad bastante bajita para pacientes medicinales. Esto si lo comparamos con la media europea, en los países en los que el cannabis no está regulado, en la que la media de consumo es de unos tres gramos, pues ya nos llevamos a una primera sorpresa, porque los pacientes medicinales holandeses toman medio gramo apenas para el tratamiento de esas enfermedades, cuando en la media europea suele estar en tres, que pasa que son especialmente estoicos, o en el resto de los países las patologías son más severas. No, probablemente esto tiene que ver con una cuestión de regulación. En el momento en que hay programas de cannabis medicinal, hay acceso libre, probablemente también hay un uso más racional y se utiliza de una forma más apropiada el cannabis medicinal. De hecho, el gobierno holandés tiene editados folletos que entrega a los pacientes donde les educa cuáles son las mejores formas de utilizar el cannabis, las farmacias están especializadas también en atender a pacientes y conocen las propiedades del cannabis. Es decir, cuando se instauran este tipo de programas racionales, los usos que se hacen del cannabis medicinal también son más racionales. Y ya voy a terminar poniendo tres ejemplos, tres ejemplos de diferentes aproximaciones a razones de por qué se han implantado programas de cannabis medicinal. Un ejemplo que me parece bastante interesante es el de Israel como aproximación positiva. Se creó tal como recomienda la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Recomienda la creación de una oficina gubernamental sobre cannabis medicinal. Y esto es lo que hizo. Y lo curioso es que el mismo gobierno, en el Ministerio de Salud, dice así, el cannabis es una sustancia que está definida como una droga peligrosa. El cannabis medicinal no es una medicina, no está registrada como medicina y su eficacia y seguridad, cuando es usada para fines médicos, no está establecida. En cualquier caso, hay evidencia de que el cannabis puede ayudar a pacientes que sufren de ciertas condiciones médicas que pueden aliviar su sufrimiento. Teniendo en cuenta esta visión pragmática, es desde esta perspectiva, desde la que inician sus programas de cannabis medicinal, en el que podéis ir a la página web del Ministerio de Israel, de Sanidad, y ahí lo veis. Y alguno de los colorarios más interesantes, bueno, pues que dice que el cannabis debe ser considerado en la medida de lo posible, en la misma manera que cualquier otro producto médico, que es lo que además exigen los convenios, y que no se puede hacer ninguna diferencia en cuanto al acceso o a las posibilidades de acceso entre el cannabis medicinal y ningún otro producto médico. El otro ejemplo interesante es el ejemplo de Canadá como un ejemplo que incumple las recomendaciones de Naciones Unidas y que tampoco pasa nada por desobedecer a los que no tienen razón. Hay dos vías principales de conseguir cannabis medicinal en Canadá. La primera es mediante la administración de licencias a cultivadores, cultivadores que cultivan para los pacientes, pero también los propios pacientes pueden obtener licencias. Bueno, esta obtención de licencias por parte de los pacientes es una de las cosas que Naciones Unidas condena. No lo he puesto antes, pero en las condiciones que deben cumplir los programas de cannabis medicinal, prohíbe tajantemente el autocultivo porque el autocultivo podría dar pie a que el cannabis que cultivan los pacientes para su propio uso pudiera ser destinado al mercado negro. Bueno, pues los canadienses en su legislación digamos que desoyeron estas recomendaciones. Y el último ejemplo que me gustaría poner también por cuestión emocional, he estado varias veces allí, participé en el proceso de regulación de legalización del cannabis en Uruguay. Con sus defectos, lo interesante de esta perspectiva es que lo que interesa principalmente es proteger y salvaguardar la salud pública, con lo cual, todas las medidas en los programas de cannabis medicinal y de legalización del cannabis en Uruguay van destinadas exclusivamente a proteger la salud pública. Y a diferencia pues de en otros modelos de regulación no prima o no prima la eficiencia económica, da igual que sean programas que son públicamente más deficitarios, lo que están interesados es en proteger la salud pública. De nuevo, tal como recomienda Naciones Unidas, el Estado asumirá el control y la regulación. Aquí ya podrá haber diferencias, se presentarán a lo largo de la mañana otros modelos, hay quien está más a favor de que ya sea el Estado el que toma el control de la regulación, hay quien prefiere que esté en manos privadas y ahí hay todo un espectro entre un extremo y otro y en los programas de cannabis medicinal en Uruguay tiene que ser también expedido por receta médica. Bueno, en Uruguay también está legalizado el uso recreativo, se puede comparar en farmacias sin necesidad de receta médica. Lo que está diferenciando, todavía no se ha implantado, lo que va a diferenciar el acceso a cannabis de uso adulto, lúdico, no me gusta llamarlo mucho, más bien de uso adulto, con la diferencia de cannabis medicinal, es que en febrero se sacó una normativa específica según el cual los productos basados en cannabis que vayan destinados a enfermos tienen que cumplir unos requisitos de control de calidad mucho más estrictos que aquellos productos que no van destinados a pacientes. Bueno, la conclusión es que es posible la instauración de programas de cannabis medicinal, es solamente una cuestión de voluntad política el que se hagan, todo el entramado legal está preparado en España, todo el entramado legal lo reconoce tanto la legislación española como las diferentes normativas en cuanto a comercialización de medicamentos y, por supuesto, la legislación internacional y es solamente una cuestión de voluntad política y, por mi parte, ya tomando ejemplo de lo que dice el señor de la viñeta, me callo y gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, José Carlos. Abrimos un turno breve de preguntas. Si alguien tiene alguna cuestión para José Carlos. Buenos días y muchas gracias por tu ponencia. Mi cuestión consiste en si es posible separar lo que es una regulación responsable con el monopolio que supuestamente podrían coger las industrias farmacéuticas. Gracias. Perfectamente. De nuevo, es una cuestión de voluntad política. En Uruguay están siendo muy cuidadosos de que este monopolio no caiga dentro de la industria farmacéutica. Hay otras visiones de economistas. Yo no lo soy y no soy experto en esto, con lo cual no puedo opinar que probablemente estos programas serían más adecuados si estuvieran en manos de monopolios farmacéuticos porque permitirían desarrollar productos quizás más eficientes. Esto es una cuestión ya de valores de cada uno, de diferentes modelos que se presentan. También es cierto que la industria farmacéutica está cenada como que había desoído las advertencias que venían de diferentes sitios sobre la posible instauración de programas de cannabis medicinal. Siempre se había confiado en que los convenios eran muy férreos y que desde el 61 habían dejado atado. Esto es algo que se ha ido contando de generación y generación y que ha ido transmitiéndose de grupos políticos y de grupos de presión como que los tratados han cerrado muy bien la posibilidad de que el cannabis medicinal pueda ser una realidad y sin embargo la realidad es que con los años esta realidad se ha ido rompiendo y ahora es cuando la industria farmacéutica está empezando a ver que está perdiendo la carrera por todo esto porque a medida que los programas de cannabis medicinal se vayan instaurando en los diferentes países y ya hay decenas de países en los que tal ahora es cuando empiezan a querer ponerse las pilas yo no le tengo miedo a la industria farmacéutica todo lo contrario la considero un aleado en algunas cuestiones sus formas de hacer son poco éticas pero si sus formas de hacer son poco éticas es porque la administración no pone los suficientes los suficientes límites yo creo que está muy bien criticar a la industria farmacéutica pero a lo mejor el foco de atención deberíamos ponerlo en aquellas personas encargadas de regular que es lo que hace la industria farmacéutica si ponemos el foco de atención en estas personas y en estas unidades administrativas probablemente la industria farmacéutica no cometería los atropellos que muchas veces comete entonces quizá mi propuesta es que lo que hay que exigir es a la administración pues unas normativas más justas para todos los ciudadanos y un control más férreo hacia las cosas que hace la industria que terminan perjudicando al ciudadano no sé si te he respondido pero aplausos hola una cuestión sobre un paciente con dolor crónico con dolor crónica si hay alguna forma de se obtener permiso para plantar para su propio uso para cultivar para uso propio eso no el autocultivo en España no está sancionado mientras las plantas no se vean desde lugares públicos y mientras las plantas no estén destinadas a terceros es decir a comerciar con ellas lo que pasa que la legislación yo tampoco soy jurista he venido aquí a hablar de legislación en realidad tampoco es mi tema pero mientras las plantas puedan demostrar que es para tu consumo y que como digo después de la última ley de protección de ciudad de peligrosidad o no sé cómo se llama no pueden estar vistas al público pero esto es para el cannabis medicinal o para cualquier persona que quiera utilizar cannabis o que quiera cultivar el problema de la legislación es que no decide no hay una normativa con relación a cuántas plantas pueden tener la cosa es tan abstracta como que es para uso personal pero el uso personal dependiendo de cada persona pueden ser seis plantas pueden ser diez o pueden ser una esto es lo que no está regulado es lo que los activistas canábicos llevan años pidiendo que se regule y no termina de regularse pero también las garantías o los márgenes de seguridad que hay ahora son creo que bastante garantistas creo que no solamente es el número de plantas lo que miran los jueces sino también si hay parafernalia o si hay indicios de que estas plantas pueden estar destinadas a venderlas en el mercado negro o a terceras personas pero en este sentido no hay una diferencia entre usuarios medicinales o usuarios no medicinales bueno vamos a terminar aquí el turno de preguntas muchas gracias José Carlos gracias gracias Gracias.